Esa noche es de ustedes, señoras y señores ¿Dónde está la gente en el chileo? Yeah, 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 yeah Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys Desde tiempo siendo amables El ser humano Ha buscado un resugio Desde entonces La cumbia ha sido elegida por el hombre Para multiplicarse Y encontrar el equilibrio Juntamos nuestro mundo Con el final de la música Un segundo Un momento Toda la vida Esta noche en la naturaleza Será la extinidad La noche Es mágica Nada volverá A ser igual Aquí y ahora Serás testigo de la música Que no tiene edad Hemos logrado fusionar Imágenes Recuerdos Y sonidos Que son eternos Tenemos la fórmula única Para crear un ambiente único Y perfecto Gracias por elegirnos Bienvenidos Bienvenidos Esto es Cremas De Oscar Sánchez El sonador El sonador Señoras y señores Bienvenidos Bienvenidos Esta noche De Cumbiosa Y ahora se acompaña El sonido Manhattan Sonido Ruso Y ahora se acompaña El sonido De la cumbia De Guanajuato Sí señor Todo eso señoras Sí señores Oye Especialmente Que te sirva Todo la gente De Cumbia Guanajuato Eso para el ingeniero Rayita Sí señor Donde se encuentra El ingeniero Por ahí Bote las pilas Ya de una vez Vámonos Rivi Esa noche Es de ustedes Señoras y señores ¿Dónde está la gente En el chileo? Yeah 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 Vamos a aprender El ambiente Iniciando Disfrutando Iniciando Y gozando Toda la gente Que se acompaña En la parte del foro Que se venga Esa disfrutar En esta noche Producción Es Fabio Aza Florida Loviano Es el departe De Chono Sonido 13 Que se acompaña Sí señor Toda la gente En presente Vamos a iniciar Con una buena cumbia Para la gente De Cumbia Échame las luces Ingeniero Eso se presta Sabroso Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y Blogger T Reset Nos vemos en Ainz Hau ¡Gracias!